Ya no quería dejar pasar un día más sin enseñarles cómo había quedado la moto. No sabía la manera ya de compartírselos. Tenía pensado hacer una transmisión en vivo, pero creo que hubiera sido poco viable porque la moto está en la calle y el internet a veces no llega, en fin. Creo que la mejor manera de compartirles cómo es que quedó la moto y mi impresión al verla por primera vez después de ese cambio de look. Pues creo que es muy bonito, se los voy a compartir por aquí. Quiero darle las gracias a Emanuel que además de ser un gran emprendedor me ha apoyado muchísimo con el proyecto. Es parte fundamental de la merch. Aquí está por ejemplo el buff. De las gorras también, miren aquí está. Ah, las tazas del evento. Emanuel es parte fundamental, le voy a dar un traguito de café. Me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Le quiero dar las gracias porque bueno, él fue también, más bien él fue el que me hizo esta propuesta de cambiarle el look a la moto y darle una personalidad que fuera mucho más afín con el proyecto. Entonces bueno, estoy súper contenta con el resultado. Ya van a ver mi cara como fue porque mi hermana también fue cómplice para, ya saben, esa onda de taparme los ojos y de que no la viera y de abrir los ojos y decir, aquí está, ¿no? Entonces les voy a dejar mi reacción. Estoy muy contenta y muy agradecida con todas las personas que han apoyado este proyecto. Y bueno, de ahora en adelante ya que suba las historias en Instagram porque en YouTube faltan algunos videos para llegar al presente así que todavía va a tardar en aparecer en videos tal como ya está en este momento. Sin embargo, ya saben que en Instagram y en Facebook y en las otras redes sociales sí estoy mucho más al día. Pues como ya vienen aventuras, voy a estar compartiendo historias y fotografías y pues quería que fuera un momento especial esta nueva etapa con la motito, ya con una nueva imagen. Y yo estoy muy contenta porque ya es una moto que cada vez va teniendo más personalidad. Balam, mi tótem como se los había contado, el jaguar. Entonces ya se los voy a dejar. Ya no más plática, vamos a seguir tomando café. Salud. Les mando un abrazo y gracias, de verdad, gracias por todo su apoyo. ¿Se acuerdan que les conté que la motito se había ido de paseo con esto mucho? Pues ya volvió. Estoy muy emocionada porque en realidad le cambiaron el look a Balam. Ya se va a ver diferente a como estaban acostumbrados a verla. Entonces, ya está por acá abajo la moto. Estoy muy emocionada. Ay, muy muchacho, está muy nervioso. ¿Por qué? Sí, yo estoy segura que sí, así será. Porque realmente él se encargó del proceso. Oye, ¿está por acá? Está por acá. ¿Está afuera? ¿En la calle? Ah, no le metió, está. Entonces, bueno, yo tuve poca injerencia en esto precisamente pues para que ellos le metieran toda la creatividad y todo ahí en la onda. Entonces, ya, vamos a verla, vamos a verla a la motito. Espérate. Es el detrás de cámaras. ¿Se acuerdan que les conté que la motito se había ido de paseo con el tomo cuchero? Pues ya volvió. Estoy muy emocionada porque en realidad le van a, le cambiaron el look con la creatividad y todo ahí en la onda. Entonces, ya, vamos a verla a la motito. Sí. ¿Qué opina? ¿Le va a gustar? Si no, se puede quitar. No te preocupes, no es cierto. No, no, estamos rápido. A ver. Lista. Lista perspectiva. ¿Está bien? Ahí sí baja con los ojos abiertos, pero eso tengo la puerta cerrada. Agárrate la puerta. Ya. Espera. Es más, ¿puedo tener los ojos cerrados? Sí, exacto. Avanza, 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 avanza. Agárrame mi lazo ahí. Espera. Yo creo que ponla acá, ¿no? Para que la vea así como... No hay nada, ¿le piso? No hay nada. Ahí y a la cuenta de tres. Espera, déjame. Te enseño lo que se va a encontrar. Pero, ¿por qué cambiaron de moto? Esta es una chopper, dice. Ya es una motoneta. Entonces. Ahí voy. Aquí está, es la de Karen. Ahí vienen tus insignias. Hazte un poquito para adelante. Camina hacia adelante. Un poquito hacia tu... Y ahí, ahí. No, no, espera. Hacia... ¿Qué lado es este? ¿Derecha e izquierda? ¿Derecho? ¿Derecho? Sí. No, 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 ya, 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 ya. Ahí está. Está gay. Espérame. Ya la toqué. Lista, la cuenta de tres. Va a contar Emanuel. A ver. Una, dos, tres. Quiero nuevamente darle las gracias a Emanuel y el equipo de MRG Studio por poner mucho más bonita a Balaam. ¡Eto knights! ¡Señor! ¡Está bien bonita! ¡Uy, está bien padre! No la reconocí. Te lo juro. Sí la cambiaron. Por completo Uy, está padrísimo No manches, esto está padrísimo ¿Ya lo viste? Está bien bonita No me vientes, es única Es una moto única Quiero llorar Está bien bonita Ay, yo más No, está bien padre No, no manches Está bien padre Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ah Es muy padre Marendita, qué gusto te gustó No, estaba más nerviosa No, es una moto única O sea, ella es única No hay otra igual en el mundo como esta Ahí viene el Perspect logo Mi corazón está así muy bonito Ay, aparte de frente ya la viste Tiene como un águila Es un jaguar Es un jaguar Bueno, es que por las plumas Es como un pagarito Bueno, es que veo mal de lejos No se confíen a mí Sí Es que parece un ave Pero en realidad ya sabemos que es el jaguar Pero esto es de hecho la nariz del jaguar Sí Sus ojos Y bueno, es la combinación de justo jaguar con un águila El origen de su nombre es prehispánico Obviamente el jaguar me encanta Pero siempre el guerrero jaguar y el guerrero águila Para mí eran muy significativos Entonces Eva me entendió perfectamente Y aquí está El resultado Creo que grabé muy cerca Disculpen Es la primera vez que hago esto Es que mira, esto es aquí O sea, hace detalles del arte huichol Y está muy, muy bonita Sí, como que da la impresión de que Es una moto que viaja Como dijiste que son chiquillos Ahí está el águila El águila es de mi hermana Ay, está bien padre Ya está personalizada totalmente a la perspecita Ay, qué bonito, qué bonito ¿En qué estudio? MRG Studio MRG Studio MRG Ah, pues les voy a dejar las redes de Emma Por cierto Ah, sí, ahí están Les voy a dejar aquí están las redes de Emma Que bueno, le agradezco muchísimo Este detalle que tuvo Asuna Belán De personalizarla De ponerla bien bonita Así que ahora va a ser más fácil Identificarla en la carretera Y pues nada, además Muchísimas, muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Qué carincita ¿Qué nos dices? Fue un placer para mí trabajar en tu moto Gracias Me emocionó mucho Y bueno, ahí está el resultado Que qué bueno que te gustó Porque sí estaba un poco nervioso Sí, porque al final Yo en el proceso solamente le dije Es una moto que viaja Mi proyecto es así Tú ya lo conoces Ves los videos Entonces Dejé en sus manos la creatividad Y bueno, aquí está Ay, muchas gracias Ya quiero llegar Gracias Gracias Muchas, muchas gracias Ay, las traves ¿Te las di? Ay, sí me las diste Perdón Es que estoy muy emocionada Listo Ya nos vamos en este momento Y ya nos va a ver ¿No? Ay, no Ay, no No ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.